Glorificate mi Dios, fortalecelos mi Dios, levántalos mi Dios, abrázalos mi Dios, derrama la unción sobre ellos mi Dios, derrama el poder sobre ellos mi Dios, te los pido en esta hora, Señor del Cielo que los ángeles se muevan, que el que esté enfermo sea sano, el que esté cautivo sea libre, el que esté perdido que sea salvo Dios, Señor, que tu presencia sea sobre ellos, que tu presencia sea sobre ellos, en el nombre de Jesús, amén Señor, amén, a su nombre, a su nombre, dale ese aplauso a Dios por favor, dale ese aplauso a Dios, Las aguas que están bien Y ya no tienes que esperar Y un milagro cumplirá Y se mueven Las aguas que están bien Porque el Maestro llegó Dios desde la sanidad Las aguas que mueven En este lugar En este lugar Y desde el maestro llegó Dios desde la sanidad Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven Y no se retengan Se mueven las aguas En este lugar Se mueven las aguas No explica que el Espíritu del Hielo Bendice Oiga Que cúbrelo Gracias Gracias por el Espíritu de Dios, gracias por lo que vas a hacer en él, gracias por la bendición que entregarás en sus manos, oh la santa la mamá, gracias por la bendición que entregarás en sus manos, bendícelo, síguelo usando para tu gloria, la unción del respiro y tu sal, obrará en esta familia, sí señor hay algo que esta familia aporta, zorro bococo y así, por eso Satanás se ha levantado, Satanás se ha levantado, Satanás se ha levantado y así como estos judíos se reunían para formar complot, conspiración hacia gente, hacia gente que se han levantado en contra de ustedes a hablar, a herir, a destruir, pero Jehová, así dice Jehová, sobre esta familia, tendrán que ver como yo los levantaré, como yo los pondré en lugar alto, dice el Señor y aquellos que hablaron, y aquellos que hablaron, tendrán que callarse la boca, porque el Espíritu de Dios comenzará en este dos mil años, dos mil siete, en este año nuevo comenzará a acelerar este ministerio, como nunca antes, escuche bien lo que Dios viene a hablar, escuche bien lo que Dios viene a hablar, así como siempre han sido unidos, unidos los quiero Jehová, Jehová hará cosas grandes, en este dos mil diecisiete, los ataques vendrán, pero yo le mostraré mi gloria vendrán zorrabacanda, vendrán bendiciones, vendrán bendiciones, las tendrán que buscar en los buzones yo moveré corazones, comenzaré a bendecir, comenzaré a tocar, hay azorrabacanda, hay un proyecto, un raza que se levanta hay algo nuevo que se levanta, que está en el corazón de ustedes, a ver, para levantar, para ayudar eso lo confirmo, dicen señores, eso lo confirmo, dicen señores, viene ese proyecto, viene, viene las ayudas, mira, viene las ayudas, mira, ah, Dios mío levantarán, levantarán, al que está en el piso, van a levantar al que está en el piso, pero yo le entrego un proyecto le entrego la llave, de un lugar, azorrabalo bajo ya, le entrego a, le entrego la llave de un lugar porque voy a comenzar a levantar, lo que no están haciendo otros, yo los voy a mover ustedes y comenzarán a hacer mi voluntad, y el Espíritu Santo comenzará a abrir puertas prepárate, prepárate, saca el papel, saca el lápiz, que comenzarás a escribir, comenzarás a escribir letra en el Espíritu, letra en el Espíritu, y comenzarás a cantar lo que yo te doy porque te voy a sorprender, te voy a sorprender, voy a suplir, te voy a suplir vas a adorar en mi nombre, los demonios, soltarán los cuerpos, los enfermos, sanaré a ramas sándalaya, prepárate, que vengo a hablar contigo, vengo a hablar contigo de madrugada te quiero, dice el Señor Aleluya, 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 Aleluya porque llegará el momento que traerás la provisión a la casa porque llegará el momento que traerás la provisión a la casa porque tú sabes, dice el Señor no temas, dice el Señor ni duden en ningún momento en lo que Dios está hablando aquí Dios conoce sus corazones Dios conoce sus corazones porque el servicio está en ustedes he puesto el servicio y los voy a bendecir y voy a avergonzar los que hablaron mucho los que, los que hablaron mucho los voy a avergonzar cuando comienzan a ver la prosperidad van a crecer este 2017 es de ustedes es de ustedes es de ustedes es de 2017 es de ustedes dice el Señor dice el Señor no miren los vientos no los miren no miren a San Pará no miren a Tobía porque parecerá todo como que Dios no hubiese hablado parecerá todo como que Dios amén con el Señor es el que toco el Señor se olvidó de nosotros no creen en el Señor creen en el Señor porque mientras ustedes amén me creen yo seguiré moviendo corazones yo seguiré moviendo dice el Señor el Espíritu de Dios está sobre ustedes amén y los voy a levantar los voy a levantar como nunca nadie han creído nadie han creído en ustedes nadie han creído en ustedes y eso ha querido traer heridas un brazo con tu rimasión eso ha querido traer heridas pero Jehová está aquí el Espíritu de Dios está aquí moviéndose sobre esta familia acuérdese que Jehová hablado pise en el lugar crean en Dios Dios mío que es esto yo no sé lo que lo que ustedes están orando a Dios yo no sé lo que ustedes están pidiendo a Dios y los sueños de ustedes esa salía Dios mío siento algo fuerte aquí pero yo soy Jehová el que me provoca yo me muevo dice el Señor el que me provoca me ve el que me provoca me ve obrando ahí está Dios 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 se está moviendo aleluya que lindo es el Señor gracias Padre glorificate glorificate que esta vida es eso manifiestate en su vida tú conoces su corazón tú conoces Padre tu pensamiento su aportar su levantar tú conoces sus pasos las intenciones de su corazón Dios mío ella habla contigo si puta madre si Señor si yo escucho cuando tú me hablas porque yo soy el que miro lo que el hombre no puede mirar ajá el hombre no puede no puede llegar donde yo puedo llegar y por eso yo te hablo dice el Señor porque Jehová Jehová es el que mira tu corazón en esta hora pero algo si Dios te va a decir Dios va a ser te está llamando a brisa a brisa te está llamando Dios Dios quiere hacer algo en tu vida y Dios te está diciendo deposítate en mis manos dice el Señor ajá si tú quieres ver ajá mi brazo manifestado en tu vida y en lo que me puedes estar pidiendo deposítate por completo deposítate por completo en mis manos dice el Señor el Espíritu de Dios está sobre ti el Espíritu de Dios está ahí ajá vas a ser padre que es esto Espíritu de Dios vas a sentir mira ríos en tu vida vas a sentir el fuego que se está moviendo aquí hurra hurra calla donde está la iglesia que alaba a Dios en esta hora mira Dios le ha hablado a esta muchacha Dios le ha hablado a esta muchacha Dios le ha hablado a esta muchacha ella piensa que Dios se olvidó de ella mira ella piensa que Dios se olvidó de ella pero no Dios la ama Dios la ama Dios la ama Dios la ama Dios la está llamando a prisa porque Dios quiere usarla a ella Dios quiere usarla mira Dios quiere usarte Dios quiere usarte ajá hurra soñame hurra calla ay yo siento algo lindo ahí está eso es eso es dale dale libertad dale libertad que viene Dios a tocarte viene Dios a tocarte viene Dios a tocarte viene Dios a tocarte, viene Dios a tocarte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Padre glorificate en esta joven gracias por ella ayúdala, mantenga el fuego encendido, en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío, esta niña glorificate, toma el control de su salud de su cuerpecito, gracias Padre, en el nombre de Jesús glorificate, ahora mi Dios, ahora Espíritu Santo Dios mío, cúbrela con tu presencia en el nombre de Jesús a tocarte, a la mamá y a la hoja y salvado el eje Dios mío, va a dar cúbrela Dios mío, cúbrela cúbrela, cúbrela oh, cúbrela baja, cúbrela, baja ojalá, ojalá ojalá, ojalá ojalá, ojalá ojalá, ojalá ojalá, ojalá ojalá, ojalá esa mía en el nombre de Jesús a ver, siento el gobierno de Dios siento el gobierno de Dios mira, está el gobierno de Dios en tu vida administrándote ahora, Jehová ahora, cúbrela cúbrela, cúbrela cúbrela cúbrela, cúbrela 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 oh, rato mi hijo todo a ganas en la vida confía en Jehová confía en Jehová y él hará porque duro confía en Jehová él hará él hará deja que él te encamine a tu amor deja que él te encamine tú quieres ver a Dios oh, rato tú quieres ver a Dios obrando deja que él dirija tus pasos joder sí tú quieres ver a Dios obrando de verdad deja que él dirija todos tus pasos deja que él dirija ajá todos tus planes gloria, gloria gloria a Dios aleluya aleluya de los momentos difíciles aleluya hazte a más de que él llegamos oh, pocas en el malo todos saben aleluya oh, lana santa ninguna de tus lágrimas han caído al suelo ninguna de tus lágrimas yo sé que es fuerte yo sé que es duro yo sé que es duro alma te adora aloja no se lo envía 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 y tú y ahora te lo envía gloria a Dios aleluya 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 ¡Gracias! 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 Señor que tú comiences a obrar Dios mío que una vez más tú hagas tu voluntad que una vez más Dios mío tú obres que una vez más Dios mío tú traigas victoria para esta casa que una vez más Dios mío que esta casa esté victoria ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡El infierno se va a durar! Dios mío que estamos viviendo a la radio a la soja hasta allá Dios mío el sal que hay que observar que esta familia está parada en las rocas Dios mío que nos lo dijeron un día te sentiremos hasta el final Señor te sentiremos hasta el final no volveremos a hablar aunque los vientos soplen ellos me lo dijeron Dios mío a sabatón Dios mío que nos lo dijeron Dios mío a sabatón Dios mío que nos lo dijeron 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 ¡Aleluya! 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 Amén. Amén. Señor, a su nombre es la victoria Como la que sabió, que el amor es la victoria Que Dios me vuelve Gloria al Señor, gloria al Padre Gloria al Señor, cuando todavía puede tener una gloria Gloria a Dios Gloria al Señor Santo tú eres Dios, aleluya, aleluya Gloria al Señor Por aquí llegaron también nuestro hermano David Ayala y Gualdemar Amén Gloria al Señor, nos gustaría que nuestro hermano Gualdemar pasara por aquí Tomara un momento, un saludo a la iglesia, gloria al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor Aleluya Santo, aleluya Poderoso Señor Poderoso Dios, Dios los bendiga Amén Dios los bendiga más Amén Aleluya, gloria a Dios, que culto glorioso Gloria a Dios Solamente Dios tiene la gloria y toda la honra Padre Aleluya, vengo de Heysil y estaba con el otro pastor santo por allá Este, gozándonos por allá y yo dije, vamos a tirarnos para la media vejilla Santo David, nos vamos, nos vamos, Dios, vámonos Y nos fuimos aquí, para la gloria y la honra del Señor Amén Aquí estamos, saludos de nosotros aquí Dios los bendiga mucho, no quiero coger mucho de su tiempo Santo Sigue hacia adelante y la palabra de Dios, que se vaya en tu corazón Amén Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya Dios bendiga a nuestro hermano Vuelve de Mar Gloria Aleluya Hermano, mire, el evangelista José Oparril tiene unas camisas de su ministerio Tito Gloria al Señor Tito Tito Gloria a Dios Santo Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Hermano, cuando usted salga, vaya donde él, gloria al Señor Y aporte ese ministerio, gloria a Jesús Porque usted sabe algo, hermano Entonces, predicar el evangelio, se ve fácil Y se ve emocionante Gloria al Señor Y tiene muchas cosas buenas Pero también es sufrido y le es necesario sufrir sus necesidades, gloria al Señor Aleluya Así que pase por donde él, hermano Si usted puede, aporte para este ministerio Yo sé que en la iglesia los hermanos son dados a dar y a aportar a los ministerios Así que cuando salga afuera, no se olvide de pasar por donde nuestro hermano José Oparril Para que le ayude, gloria al Señor, en su ministerio Y llévese una camisa y váyase con eso que dice ahí, fire no fear Aleluya La gloria es de Dios, gloria al Señor Amén Y fuego Santo Estamos contentos Amén Gloria al Señor, hermano, también tenemos una venta de pastelillos afuera Gloria a Jesús, aporte y ayúdenos también con esto Gloria al Señor, esto es protesto Ya usted sabe, hermano, aquí en los Estados Unidos todo hay que pagar, hay que pagar Y uno tiene que buscar la manera de pagar